Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar haciendo una nueva versión de Brownies Keto. Un ingrediente secreto que va a dejar la textura de los Brownies espectacular, fáciles de hacer y sé que les van a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Dos tercios de taza de endulzante en polvo. El día de hoy voy a usar eritritol. Otras muy buenas opciones son stevia en polvo que normalmente la mezclan con eritritol, monk fruit o alulosa. Media taza de mantequilla, tres huevos, media cucharadita de extracto de vainilla, media taza de harina de almendra. El mejor sustituto para la harina de almendra y que estos Brownies no cambien su textura es reemplazarla por harina de semillas de girasol. Esta se puede hacer en casa sencillamente procesando semillas de girasol sin sal y listo. Un tercio de taza de cocoa en polvo. El día de hoy estoy usando black cacao o cocoa negra, que es simplemente un tipo más oscuro de cacao. Sin embargo, la marca Hershey's, cacao normal, cocoa en polvo le sirve sin ningún problema. Un cuarto de cucharadita de sal. Un cuarto de taza de agua. Una cucharada de gelatina en polvo, gelatina sin sabor. Este es el ingrediente secreto en el pasado. Lo hemos usado para varios tipos de galleta y le da una textura muy especial a los Brownies. ¿Qué pasa si no quieren agregar gelatina? Ya sea porque son vegetarianos o simplemente porque no les gusta usarla. No pasa nada. La textura del Brownie va a cambiar un poco, pero igual quedan muy buenos. Si la tienen, les súper recomiendo usarla. Una cucharadita de polvo para hornear. Opcional, pero yo claramente se lo voy a poner para tener aún más chocolate, es un tercio de taza de chips de chocolate sin azúcar o un chocolate sin azúcar en barra. Lo pican y listo. Lo primero que voy a hacer es derretir en la mantequilla. Entonces acá tengo un bowl apto para el microondas. También justo en este momento que estoy comenzando, ya prendí el horno. Lo estoy precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius. En el 99.9% de las recetas, siempre hay que tener el horno ya precalentado a la temperatura de horneo antes de meter el producto. La verdad, asuman que siempre toca. Es muy raras veces donde no toca. Acá voy a derretir la mantequilla en el microondas. Sin embargo, si no tienen microondas o no les gusta usarlo, también la pueden derretir en una ollita o a baño de maría sin ningún problema. Acá ya con la mantequilla derretida, más no caliente, voy a agregar el endulzante. Entonces los dos tercios de taza de eritritol. El extracto de vainilla mezclo bien, por lo menos 30 segundos, un minuto, y comienzo a agregar un huevo a la vez. Algo muy importante con los huevos, no solo en esta receta, sino en general cuando vamos a hornear o hacer cremas, es que los huevos estén a temperatura ambiente. Entonces, si ustedes los guardan en la nevera, asegúren de sacarlos por lo menos media hora o una hora antes de usarlos. Y en caso que se les haya olvidado, en un bowl con agua al clima, se pueden poner los huevos así enteros con cáscara y todo, para que cojan temperatura. Ya cuando tenemos cremada la grasa, que es la mantequilla, con el endulzante y los huevos, estamos listos para agregar los ingredientes secos. El único ingrediente líquido que no he agregado es el agua, que esa sí la voy a agregar al final. Entonces, ahora estoy lista para agregar la harina de almendra, cocoa en polvo, sal, gelatina en polvo, polvo de hornear. Acá como tengo cocoa en polvo, los movimientos iniciales, asegúrense de que sean muy controlados. La cocoa en general le encanta salir a volar por toda la cocina. También con la cocoa, algo que pueden hacer que yo, si siguen el canal ven que poco lo hago, pero siempre es buena idea, es colar, por pasar por un colador, la cocoa en polvo. Así se van a asegurar que no hay ningún, ningún grumo. Entonces quiero mostrarles, esta masa de Irán Manuel, la cebe negra, es simplemente por el cacao negro que estoy usando, lo que les digo. Es la primera vez que lo logro conseguir, entonces estoy muy emocionada de usarlo, pero usando cocoa en polvo tradicional quedan igual de buenos. Entonces no se preocupen si los suyos no quedan igual de oscuros. Listo. Una vez me aseguro que no hay grumos, voy a agregar el cuarto de taza de agua, lo incorporo con cuidado, y ya de última agrego los chips de chocolate sin azúcar. Ya con la masa lista y el horno a temperatura, lo voy a poner en esta refractaria. Es una refractaria mediana. Algo que me gusta hacer por lo general, a menos que la refractaria sea de silicona, es poner un papel de horneo. Y esto lo único que hace es, se asegura de que al estar lista el producto, no haya estrés para desmoslarlo. Con un poquito de mantequilla, voy a engrasar poquito el molde, o sea, es simplemente para que el papel... podrían incluso usar aceite de coco o la grasa que sea. Esto no se va a pasar al brownie. Y ahora... pongo el papel de horneo. Vierto la mezcla de brownies y esto va a tardar entre 20 y 25 minutos. La idea es sacar los brownies cuando ustedes los van a ver y todavía se va a ver un poco... no crudo, pero sí blandita la masa. Ahí los queremos sacar y dejar enfriar completamente antes de comer y cortarlos. Eso fue todo súper fácil y rápido. No se imaginan la delicia y lo que les dije en el procedimiento del video. Mis brownies literal se ven negros, no es que están quemados, es porque usé la cocoa negra. Les confieso, esta es una receta que yo hago normalmente con cocoa en polvo, cocoa normal, la que siempre he usado, la que ustedes siempre usan y quedan deliciosos. Aproveché que esta me la mandaron de regalo y de verdad funciona igual de bien. Es casi que la cocoa, no sé si conocen claro las galletas Oreo, que son como de chocolate, pero de este color, como negras, es esa cocoa la que usan. Entonces digamos que al usarla sí le da un toque como a galleta Oreo, súper súper rica. Igual la receta está diseñada para hacerla con cualquier tipo de cocoa y funciona muy muy bien. Si la quisieran comprar, así se consigue como cocoa negra o black cocoa, les va a funcionar muy muy bien. De esta receta nos salieron 12 brownies, son 12 brownies generosos y acá les voy a dejar los macros por porción. Ahora el momento de probarlos. Lo que les comentaba también en el procedimiento, si no le ponen gelatina no pasa nada, la textura cambia un poco, pero póngansela, de verdad. Es buena idea tener la gelatina en polvo en la cocina para este tipo de cosas. Entonces abramos por acá. Wow. Qué espectáculo. Vamos a pegar un nordisco. Con brollo. La textura es mágica. Si se alcanza a ver por lo negro, lo húmedo que está esta delicia, por favor, háganme esta receta. Wow. No puedo ni hablar. Primero, si se dan cuenta, estoy en una cocina nueva. Hoy es mi primer día de graduación desde París, Francia. Estoy emocionadísima de estar acá. Estaré acá por el próximo mes compartiendo con ustedes recetas desde esta cocina. También blogs de lo que como en un día estando en París. Sigo en Keto, comeré croissants. Si les interesa saber todo eso, se los muestro en los blogs de la tarde. También, si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito para cambiar de color. Suscríbete. Es gratis. Gracias. Y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Nuevos videos todos los días. Quiero llevarte de la mano en este proceso. Quiero que encuentres recetas de postre, recetas saladas, información teórica. Comer bajo en carbohidratos a mí me cambió la vida. Y es por eso que estoy acá compartiendo todos los días contigo. Si viste el video hasta acá me encantaría que dejaras una barra de chocolate también. Coméntame si ya habías visto en alguna receta cocoa negra, si la has visto en tiendas. Por internet se consigue relativamente fácil. Muchas, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si te gustó el video dale like. Y nos vemos mañana. Chao. Chau. Chau.